Cómo activar o desactivar los comentarios de algún video de tu canal. Facilísimo. Hola, qué tal? Yo soy Lauti, me presento. Y hoy les voy a enseñar a cómo desactivar o activar los comentarios en un video de tu canal. No tienen idea de lo feo que es cuando quiero ir a un video y quiero comentar y no puedo. Lo primero que hay que hacer, el primer paso es descargar esta aplicación que se llama YouTube Studio. Ustedes no se preocupen que esta aplicación es oficial, como YouTube Music o YouTube Kids. O sea, no se preocupen. Y ahí ustedes van a tener que descargarla. Les dejo el link en la descripción para que puedan descargarlo o pueden ir directamente a la Play Store y descargarlo. Es muy ligera la aplicación, es muy ligera. No se preocupen que es totalmente segura contigo. Entras, inicias sesión, verificas tu cuenta, obviamente, porque si no, cómo encuentras tu canal. Y ahí ya vas a tener tu canal. Ahí vas a tener el panel. Cuando subas un video, obviamente como tu cuenta está conectada con esta aplicación, pues tú entras. Y si tú subes un video, pues el video aparece en YouTube Studio. Tú tienes que ir y entrar a ese video. Hasta puedes poner una miniatura. Puedes evitar una miniatura desde tu celular y ponerla. Ahí tienes idea de lo que es eso. Así es como yo pongo mis miniaturas. Obviamente primero tienes que tener tu cuenta a verificar. Después de eso tienes que ir a la configuración avanzada, bajar y ahí estará la linda opción donde podrás permitir los comentarios. Pones guardar, luego te vas a YouTube y ves que tus comentarios ya están activados. Hasta, es más, a veces puede que tomen tu video como contenido para menores. Obviamente, mi contenido es para toda la familia. Pero si yo pongo que mi contenido es para menores, el video, por ejemplo, de la reacción esa de miedo, me lo van a ocultar. Entonces, en las dos opciones vas a tener que poner... No, no es contenido para niños. Así como está aquí. Bueno chicos, sé que fue corto, pero es que el problema es que muchos quieren saber cómo activar los comentarios o cómo desactivarlos. Aquí, prácticamente aquí, les estoy enseñando a cómo hacerlo. Les mando un fuerte abrazo. No quédense en sus casas. Un beso súper, súper grande. Los amo. Adiós. Adiós.